Y ya de regreso aquí en Levante, te imagina usted estar viviendo una vida plena, llena de felicidad junto a su familia y más aún junto a la persona con la que usted pensaría viviría el resto de sus días. Pero de repente todo cambia, él la abandona y comienza a vivir una vida que muchos pensarían que es de fantasía ya que se escapó a los brazos de una figura pública, la misma que a veces pensamos es inalcanzable. ¿Qué haría usted en este caso? Bueno, lo que hizo nuestra invitada de hoy fue de mucho valor y más aún la persona que le ayudó, que llegó a ella y sacó a la luz la injusticia que vivió. Le damos la bienvenida hoy en Levántate Quién Vivo, a Marta Socarraz y al periodista, por supuesto, Pablo Padula. Bienvenido a los dos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de muchísimas cosas sumamente interesantes y fuertes en algún momento dado. Presentando este libro, Estafa al Corazón, Pablo, muchas gracias. Dime quiénes son los protagonistas de este extraordinario libro. Bueno, la protagonista principal es Marta. Cuenta dos años de su vida en el que estuvo en la cárcel y durante todo ese tiempo ella pierde el apoyo de su esposo, quien en este momento es el presentador del Canal 23, es Mario Andrés Moreno. Así es. Comienza un romance con Barbara Bermuda en ese momento y ella estando en la cárcel recién parida porque había tenido un bebé en la cárcel, esposada a la cama. Y ese drama de una mujer que se encuentra sola está descrito en este libro que lo cuenta del punto de vista de ella a través de mi visión, lo que lo hace un libro, digamos, bastante equilibrado porque, digamos, que si lo contara ella sola sería... Van a decir que... Entonces, yo la ayudo a contarlo de una manera para que todo el mundo pueda entender. Ahora, igualmente, bueno, escribiste también otro libro anteriormente. Ella, sé por lo que tengo, la información que tengo, llega a ti por mediación de una amiga, te cuenta la historia. Tú no sabías si quererla o no quererla, pero la pregunta a la que voy, porque quería contar un poquito de esa historia, pero, Marta, en este caso él es el padre de tus hijos, los cuales, me imagino que tienen comunicación, por lo menos la necesaria. ¿Contaste con él para dejarle saber que ibas a hacer este libro o de alguna forma no lo hiciste? Bueno, en realidad creo que mi vida no tiene nada que ver con él ya y contar con él, no conté con él cuando más lo necesitaba, porque habría de contar ahora para contar una historia al mundo que puede traer un mensaje tan positivo a tantas mujeres que han sido estafadas y que el resultado es no quedarte en la estafa, sino poder salir a otro nivel y poder retomar tu vida y dirigirte a un destino maravilloso. Marta, ¿tú sabías de alguna manera antes de esta situación de la cárcel o eso que estaba saliendo tu ex marido con Bárbara Bermudo o algo así? ¿Ese proceso? ¿Se platica todo ese asunto dentro del libro? Bueno, en realidad ese fue el evento que me pone a mí al borde de la muerte, porque yo venía ya viviendo situaciones y circunstancias muy difíciles, que la historia lo relata una, otra, otra, ¿no? Circunstancias que jamás calculé que pudieran llegar a mi vida, además por mi estilo de vida, nunca pensé haberme involucrado en algo así, sin embargo, pues llegó y yo decido afrontarlas y decido darle la cara a esto. Y entonces cuando pensé que ya lo peor me había pasado y que ya estaba contando los días para regresar a mi casa, a mi familia, pues recibo la traición que me lleva a la muerte. Mi esposo me abandona, empieza una relación extramatrimonial y entonces yo pensé que mi vida había terminado. Pero justamente allí, Rachel y Alan, es cuando Dios decide levantarme y decirme, no, no vas a morir, tú vas a vivir y contarás esto que estoy haciendo tu vida. Es lo que ha hecho en este libro, desgraciadamente ustedes saben, y tú mejor que nadie, Pablo, ¿sabes cómo es la televisión? Este es el libro que queremos, bueno, mostrarlo, ahí está en pantalla, ahora lo vemos, ya está, y la página de internet que queremos que la mencione, me quedan 20 segundos, la página de internet. Estafalcorazon.com o pablopadula.com, ahí lo pueden comprar. Muchos lo criticarán, muchos lo van a adular, pero bueno, esa es la idea de un escritor y de alguien que está contando una historia que de verdad fue fuerte, difícil, pero que te levantaste, felicidades. Y que puede servir de ejemplo para muchos que al final es el activo. De hecho ya ha pasado, te vuelvo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, gracias.